Soy con vos, mi noticia, tu sonrisa, me desarma tu mirada y de mí no queda nada, me derrito como un hielo al sol Cuando vamos a dar un lado, nunca he dicho yo porque lo único que quiero es ser contigo Vivo dando puertas tanto alrededor No hubiera abandonado, tendrá caja en el cielo Pero soy un sustitucionero y no tengo alma de dolor Es que hay algo en tu carita que me gusta, que me gusta y se te pone mi corazón Soy un sustitucionero y no tengo alma de dolor Es que hay algo en tu carita que me gusta, que me gusta y se te pone mi corazón Todos están pendientes de ti, pero tú puestas para mí Haciendo que me oyen más Porque todos los que quieren probar Lo que no saben es que no te quieras, que va de cualquiera Y todos los que quieren probar Lo que no saben es que hoy yo te voy a buscar Dile que tú eres mía, mía, tú sabes que es mía, mía Tú me sorprendecías, cuando yo te decía Dile que tú eres mía, mía, tú sabes que es mía, mía Tú me olas así, pues ya tal vez así Te doy yo y el fan de caminar, te doy todo lo mío hasta mi respirar Y yo veo todo como en mi espiral, quiero tirarme pa' estoy que te hago mirar Tus ojos me están pensando como a dejar, contigo me sube el ojeral Se toco yo en el mundo de la ley Nosotros ni la muerte nos vamos a acabar Yo veo yo soy tuyo, mamá Dile que conmigo te vas Déjame mirar Que a ti nadie va a tocar Dile que tú eres mía, mía Dile que tú eres mía, mía Dile que tú eres mía, mía Cuando yo te lo decía Dile que tú eres mía, mía 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 Dile que tú eres mía Por fin a los lados a no poderte besar De piezas me decían no ponerte toca Hoy por fin esta noche estarás junto a ti Olvida la vanidad Olvida la vanidad Y el orgullo dejarlo afuera Que esta noche es en su anipoemia Por la ansiedad de que estés junto a mí Olvida la vanidad Y el orgullo dejarlo afuera Y tus labios se entreabrieron Para decirme deseo y te quiero Suelta el listón de tu pelo Me esvanece el vestido sobre tu cuerpo Y acércame a mí Te beberé Te beberé Te beberé Deslizando una rosa en tu cuerpo Provocando amor Apagaré la luz No puedo esperar más Aprenderé de ti Hasta el final Provocame tu entusias Hazme tuya buena vez Que mi paciente estoy de ti De tu sensualidad Que siempre calles D.J. José Ariete Te pone a bailar en la 106.5 Palma FM Amor Amor, amor, amor Amor, amor, amor Quiero que me vivan a mirar tus ojos Amor, amor, amor Amor, amor, amor Quiero volver a besar tus labios locos ¿Cómo no acordarme de ti? ¿De qué manera olvidarte? Si tú me recuerdas bien En todas partes Estás conmigo Si en una rosa estás Susana de friar estás ¿Cómo me voy a olvidar? ¿Cómo me voy a olvidar? Si pensando la luz estás Besando un vacío que estás ¿Cómo me voy a olvidar? ¿Cómo me voy a olvidar? ¿Cómo me voy a olvidar? Si nunca va a ser Aquí en mi corazón Y mi amor Ha llenado mi alma Y tu sangre Corre por mis penas Y mi sangre Me asustó mi ser Que conmigo Si en una rosa estás ¿Cómo me voy a olvidar? ¿Cómo me voy a olvidar? Si pensando la luz estás Que conmigo que estás ¿Cómo me voy a olvidar? 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 No cutting ¿Cómo me voy a olvidar? ¿Cómo me voy a olvidar? ¿Cómo me voy a olvidar? Solo quiteo a la loca de impar Como olvidé la bella que era en el carro Y aquí yo solo pensaba que todavía había Que nos pusieron en la casa Que cantamos bien borracho Que bailamos bien borracho Nos besamos bien borracho Pensaba que todavía había Que nos pusieron en la casa Que cantamos bien borracho Que bailamos bien borracho Nos besamos bien borracho No puedo sin ver, hey Ya hace tiempo que no venía a mi cabeza Que voy a bajar de cerveza Y una corte de cuando tú me besas Y estoy en el cuerpo encima de la mesa Y en el palo, la playa, el hotel En casa de tu pai, cuando yo te iba a ver Las veces que tu madre no llegó a coger Me gustando mojadita, sudando a tener Yo sé que lo nuestro es cosa de ayer Y me pone contento que te va bien con él Yo ni te extrañaba, ni te quería ver Pero pusieron la canción que te gustaba poner Y me acordé de ti Cuando me hiciste feliz Y al cabo pues me fui Yo mismo me río de mí Porque Pensaba que nadie había Pero pusieron la casa Que cantamos bien borracho Que bailamos bien borracho Palma Bailable Palma Bailable Tu paraguas Estamos bailando como peces en el agua Como peces en el agua Eso es así Debajo el sol Vamos pa'l agua Que hace calor Dice que me dio en el televisión Y que me reconoció Y nos pone red Y te conozco calamardo Dale sonríe que bien la estamos pasando Ya estamos al cari Montamos el party Para mi bikini Contra la mami Para la mami Para las amas Llevamos del mar Llevamos del mar Tú me vas a encontrar Desde hace rato veo que quiere bailar Y nos cambies Esto es un party Cuando te bajo el agua Baby busca tu paraguas Estamos bailando como peces en el agua Como peces en el agua No existe la noche ni el día Aquí la fiesta mantiene sin día Si está lleno, pásame guiñar Luché como piña Muy fuerte sin ejercicio Pero bailando se me nota el juicio Hey, me toca lo que me afliccio Soy una estrella pero no soy patricio Nah, saco de tela de arena De mi tu cumbria Que así te ve bonita Wow, de revista Baila feliz en la pista Bajo el sol pa' que quede Me grita y pa' Hey, hey Ella no sé de poesía Ni de filosofía Solo sé que tu vida Yo la quiero y la mía Yo no sé Cómo hacer pa' no tenerte La alma que te tengo Cómo hacer pa' no quererte Yeah Tú, tú, nadie conozco No hay un sustituto Dice que el botón lo cambié Méteme tú En el rato te busco Y a mí como tú Yeah No hay nadie conozco Porque no hay nadie conozco 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 Procura seducirme muy despacio Y no reparo de todo lo que en el acto te haré Procura caminarme ya Como la del mar Y te aseguro que me hundo para siempre en tu nudo dar Quizás convenga que te anegues quizás Y domina la tentación De imaginar que estoy tan seca de ti Y acercar sin poder resistir Procura corretarme más Y no reparo de todo lo que en el acto te haré Procura ser parte de mí Y te aseguro que me hundo en ti Procura no mirarme más Y no te abraza que te perderás Es un dilema de que tú y yo podemos escapar Procura corretarme más Y no reparo de todo lo que en el acto te haré Procura ser parte de mí Y te aseguro que me hundo en ti Procura no mirarme más Si no sabrás que te perderás Es un dilema de que tú y yo podemos escapar Procura no me hundo en ti Y tú y tú, yo lo robé Mi profile no me hundo en ti No me hundo en ti Si no tengo不到 en ti ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!